esto sin duda es un espectáculo impresionante pues en shanghai china la compañía billy billy utilizó más de 1500 drones para proyectar un código qr gigante sobre el cielo esto para descargar un videojuego la compañía destacó que utilizaron cerca de 1500 drones para proyectar el código además de montar un espectáculo sobre el videojuego el código permitió a los habitantes escanearlo y descargar de manera gratuita en su smartphone el juego por motivo de su aniversario por su parte el portavoz de la compañía mencionó que había realizado un evento similar el año pasado cuando se hizo el lanzamiento del videojuego pero en ese entonces el código no estaba disponible para todos además también destacó que en china el uso de códigos qr es importante y que se ha vuelto esencial por lo cual decidió montar este espectáculo con drones y ya vimos que a nivel mundial fue un gran éxito lo que acaban de lograr en china déjame saber lo que piensas acerca de esto te impresionó este espectáculo y qué piensas que en los próximos años puedan llegar a ser los seres humanos con la tecnología tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima